¿Qué es la Provincia de la Provincia de la Provincia? Con los candidatos a diputados nacionales por Mendoza, que fueron convocados para exponer qué propuestas tenían en relación a la política energética provincial y argentina. Y también contamos con la exposición de Eduardo Elía, que es uno de los invitados a este foro, que es un ingeniero en petróleo y máster en energías renovables, que vino también a explicarnos en qué consistía esta nueva forma de explotación de gas y de petróleo convencional a través del método de la fractura hidráulica. Eso pasó el día de ayer, lunes, y hoy estamos organizando este foro de debate en la Universidad Nacional de Cudo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que consta de cuatro expositores, que son Eduardo Elía, el ingeniero que acabo de mencionar, Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur, que es un observatorio de la problemática hidrocarburífera en la Argentina, organización con la que hemos venido trabajando este tema. Contamos con la participación también de Raquel Blas de ATE, de la Asociación de Trabajadores Estatales de Mendoza, y Gabriel Lisiaga, de la Asamblea Popular por el Agua, que estuvieron exponiendo desde en qué consiste el método de la fractura hidráulica hasta cuál es la política energética actual argentina y qué salidas o propuestas o alternativas tenemos para esta situación problemática en la que nos encontramos, que es que nuestra matriz energética depende casi en su totalidad de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles, y estos combustibles son no renovables, es decir, que se agotan, estamos ya viviendo la declinación de las reservas de estos yacimientos y no estamos generando hoy alternativas en materia energética para garantizar el autoabastecimiento energético en la Argentina de acá a más años de los que se prevén con el avance de los no convencionales. Es decir, se ha optado por explotar hasta la última gota de petróleo y gas que queda hoy, bajo la forma de los yacimientos no convencionales, que nos va a autoabastecer como mucho por 10 años, porque los yacimientos tienen una vida muy breve, pero lo que nosotros estamos planteando es que hay que pensar más a largo plazo la política energética para garantizar el acceso equitativo y seguro de la energía de todos los argentinos. Las actividades se comenzaron a desarrollar ayer con un debate en la legislatura, donde fueron los candidatos a diputados nacionales. Hoy se está desarrollando en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Cuyo un debate donde también estaban invitados las autoridades de YPF, sectores del gobierno, la Secretaría de Ambiente, Hidrocarburos y demás, que no participaron. Y bueno, las actividades a seguir son mañana en Maipú, también charla en el Consejo Deliberante en unas escuelas, al igual que en general el viernes y el jueves, y en Turullón el viernes y sábado, donde también se van a dar charlas en las escuelas y brindar a la gente en general diferentes conocimientos y sobre todo a los concejales. Bueno, para obtener información sobre estas actividades se pueden contactar a las diferentes Facebooks de cada asamblea, en nuestra en particular es Asamblea Popular por el Agua, ahí está subida toda la información, también ATE en sus páginas los ha subido, ya que forman parte de la organización e inclusive la misma universidad, la Facultad de Ciencias Políticas.